bienvenido raza 1 vídeo hay que ver cómo se chingan a este de 1.6 billones del gremio kaw al parecer creo que de la familia black man vale h no sé algo así lo siento si se escucha el ruido externo raza lo que pasa que hay una fiesta y pues ni mono así es coronar así es con patatía furia te borran el pinche juego que lo desinstalan compa imagínate carnal llegué en el top 30.000 a ver a ver ok 2 billones prefijo inglés marshall de 7 le van a reventar gente lo trae equipo de infantería pero de monstruo no equipo la parte de aquí infantería no pues parece que está activo de también está haciendo rally parece no sé oeste aunque parece que van a ir con conejo vamos a ver hace también ok no pues 1 2 3 4 también éste 5 pero en 5 rollis de rallies 7 reales al parecer y lo único de lo que también están haciendo reales de acá gente acá en la base creo que también están haciendo rally y creo que también de la base o sea la captura todos o vamos a ver ya saben si te activas furia y casi la mayoría es puro poder de tropa gente no sé qué andan pensando estas personas pero cada quien juega de una manera diferente y pues hay que ver cómo juega este no ahora puede que se haga el inactivo también está en un gremio chico como que está esperando rally que será una trampa rally será una trampa rally a ver ok ok chajazo que tiene el chajazo que tiene el chajazo será que ya será trampa mixeada ok vamos a ver ahí va ahí va gente a ver cuánto le bajan al vato el otro una vez se durmió es uno de estos igualito y le bajaron unos 800 millones le ponen muy buena la guerra para mí me gusta estar viendo gente ando en el reino de del taxi también mucha masacre pues ahora pues me tocó grabar aquí no más y pues muchas gracias por el apoyo de los vídeos ya saben dejen su like gente para hacer más vistos así sería un montón la neta a ver vamos a darle vamos a darle ahí va el primero ok vamos a ver una armadura de alguien a ver no se pone nada a ver que irán infantería a este a ver un billón 635 millones uy bajó bastante quemado 511 436 what the fuck mierda hagan casi más de 50 millones what tendrá tropa el vato mierda que pasó está con solo el vato what está con solo no mames we ah le mandó un líder le mandó un líder ahorita vamos a ver a ver si no le mandan otro rally gente lo que pasa es que mejor le mandan rally de la base me va a quedar ratito si no veo que le mandan nada pues vamos a ver el informe no recuerden que aquí podemos ver más o menos cuánto le matan al tío y estamos a ver estamos a ver estamos a ver al cool llegaron más what a ver a ver haciendo spam ahí llegaron más está haciendo otro rally gente tiene bastantes tropas tenía 1.6 billones exactamente le bajaron más de 250 millones más o menos mierda gente 200 millones más de miércoles gente es demasiado vamos a ver cuánto le mataron parece que no hay rallies a ver hace un minuto ahora si se la van a dejar ir gente 4 millones le mató 8 millones acá más y aquí le mató 2 millones 10 millones aquí no le bajó mucho como 10 millones más o menos 12 millones de 10 millones a 15 millones han matado el vato de 10 millones a 15 millones de 10 millones a 15 millones de 10 millones a 15 millones ay wey es doloroso y vamos a seguir grabando raza todavía a ver cuánto le bajan 1.6 mierda wey yo creo que ya todos le están haciendo rally ahí hasta los de la base a ver 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 1.354.000.000 1.354.000.000 1.354.000.000 lo digo en prefijo inglés gente porque no lo puedo decir en español no a ver a ver a ver excelente guerra lo siento por el sonido de fondo gente lo siento por el sonido de fondo gente lo siento por el sonido de fondo ya que ahí cumplió años una persona aquí cerca y pues así es ¿no? vamos a ver vamos a ver una reventadita le van a dar buena ahí lo quemaron en solo WTF no lo deteo ya ya lo dejaron ir ¿porque no lo quemaron en solo? no agarraron noticia vía 316 298 WTF mierda tenía pocas tropas miércoles ya se la dejaron y no tenía mucho no tenía muchas tropas bueno gente pero te gusta el videíto no tenía mucho troceriado compa que se queda con la armadura de monstruos se dormió el vato y al rato que llegue pues que no tenía demasiadas tropas me gusta olvidar saber las de gato fácil y adiós lo sienta por el ruido externo es que hay banda